¿Cómo te sentirías si te hicieran sentir mal por parecer diferente? ¿Cómo te sentirías si por tener un diagnóstico tus amigos te apartasen de su lado? ¿Cómo te sentirías si te etiquetaran por tener un problema de salud mental? ¿Cómo te sentirías si no pudieses opinar sobre tu propia vida? ¿Cómo te sentirías si te rechazas un empleo sin dejarte de mostrar tu valía solo por tener un problema de salud mental? Soy como tú, aunque aún no lo sepas. Atrévete a conocernos. Son ejemplos de situaciones cotidianas que por desgracia sufren las personas con problemas de salud mental y que en silencio también viven sus familias. La desinformación hace que muchas veces la sociedad no comprenda, discrimine y rechace a las personas afectadas. Son barreras invisibles, tan altas como los muros de aquellos hospitales psiquiátricos y que solo podemos vencer con apoyo, comprensión y respeto. Por eso, un año más, el Club Arfer Rioja y la Asociación Salud Mental La Rioja han organizado en Logroño, en el Complejo Deportivo Municipal La Ribera, una nueva edición del Torneo Nacional de Fútbol 7 Logroño-Ciudad Sin Estima. Un evento en el cual participarán seis equipos de Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Aragón, País Vasco y La Rioja, todos ellos integrados por deportistas con problemas de salud mental, que durante estas jornadas deportivas nos demostrarán sus verdaderas capacidades y sus ganas de superación. Te invitamos, no te lo puedes perder. Compartiremos. Disfrutaremos. Competiremos. Conviviremos. ¿Y tú, te animas a compartirlo con nosotros? Compartiremos.